Dámelo mami 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 Y es que soy tu papi el más sensual, ay el más tensal Y cuando estoy contigo me siento original, y esa es la verdad Porque cuando estoy contigo yo voy a luchar, nada de nadie nos puede separar Como Urudacán yo te voy a arrasar, como un terremoto yo te voy a abrazar Y si te beso en el cuello, y si te beso en la boca, y si te beso en la espalda, y si te beso de nuevo ¡Suscríbete al canal!